Vale, todavía no tengo el Minecraft abierto, ¿vale? Así que vamos a empezar directito. Vale, antes de nada, vamos a compartir antes de que empiece todo, porque todavía no tengo el Minecraft. Un momento, comparte y coloco el Minecraft, ¿vale? 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 Así que estamos aquí. Ah, comparto esto. Lo comparto en el nuevo. Reflex, mira. Y por aquí, vale, en el cuequecito. Sospechoso, ¿no lo crees? Vale, y este por aquí. Pero no, muchas gracias a las saludos a la persona, ¿cómo estamos? Y me dijo, yo te me di cuenta. Te me di cuenta, a ver. Y en Twitter. Este es más macabro de lo que pensé. Vale. Coloco los imágenes también de lo mismo. Ah, bueno. Listo, chicos. Empezamos en cuanto cambie la pestaña. Vale. Ahora sí se debe estar viendo y poder ver el Minecraft. Súper bien, hermosura. ¿Y tú? Vale. Ahí está saliendo el Minecraft, ¿vale? A ver. Vale. Ahí podemos ver. Estamos ya en el Minecraft. Segundo, hola, George. ¿Cómo estamos, hermosura? Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Tenemos a un tipo que está girando como loco. Y le paga. Ya. Vale. Pero vamos a la voz. Aquí estamos haciendo la... Vale. Presento yo, ¿vale? Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de OneBlock. En este caso estamos con Enma y Raffles. El primer capítulo, exacto. Bueno, ya puedes empezar. Vale, tenemos esto. Lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer una plataforma para nosotros porque no quiero que lo vayamos a mover suciadamente, ¿vale? No es más de lo que esperaba. Pero... Eh, ¿de dónde saqué la pala? ¿Tengo una pala, güey? Eh, no me peguen, estoy volando. No, espera, ¿pero no funciona? Cuando muere será una pala. Ah, vale, 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 vale. Tres palas, no te pases, son solo tres palas. Espera, 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 espera. Haga una cosa, espera, 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 un poquito, por favor. Sí. No, 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 espera, 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 cálmate un poquito, ¿vale? Ok. ¿Será que va a lo que le haces, chicos, la pregunta? Porque, pues, ¿cómo le hacemos si lo tenemos que hacer? Para las vacas. Quiero muchas gracias por la necesidad de la vaca. Pero como tal, ¿esto crece, Emma? Quieren ustedes, ¿cómo se llama esto? ¿Madera? Eh, sí, toma. ¿Madera, por favor? Sí, voy a decir. Toma, Emma, me va la madera. Tienes un pelín de la B. Hay que romperlo, Emma, ¿eh? No, mira. Sí, siempre fue de césped. ¡Uy! ¿What? Un tema ¡No! ¡Refren! Fue... fue Elma Espera, espera, espera ¿Por qué lo estoy... por qué? Espera, espera, no le pegues al bloque, no le pegues Uff, mira, ya ganamos He pasado peores momentos en el Nether con menos bloque En serio, podemos arreglar esto por aquí súper lejos Vale, necesitamos arrollar esto Tenemos un problema, ¿vale chicos? Pero ya no le pegues En este bloque pueden aparecer enemigos ¿Pueden aparecer Kirifan? ¿Pueden aparecer araña? O puede aparecer una vida completa de enemigos Así que lo más recomendable es que nos dañemos un poquito ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay adentro? ¿Cómo es lo que se quedó? Rafles Si, si, también Espera, 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 espera Espera, espera, espera pero no no usen la madera para eso casa 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 yo me ocupo yo me ocupo no 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 que era eso raffles porque le salen corazones a esto un hombre benevolente un hombre benevolente un hombre benevolente un hombre un hombre un hombre un hombre un hombre un hombre pero después de que ahora cambiamos de pase no no se o sea por eso cambiamos de pase si me has puesto una tierra acá por favor no puedo volver a caer otra vez gracias para que hay gente encargue de hacer herramientas un señor de herramientas yo voy espera espera raffles espera 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 que era que era que era que era que era era miseria no tiene polvo de hueso raffles espera 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 lento 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 me no 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 Toma rafles pica con esto Si ves ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oso! Aguenta, aguantana Pero no, vale Espera, espera, a la casa A la casa, a la casa, a la casa Espera, espera Espera, tranquilo, cerdito Sí, 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 vuelvo Necesitamos más madera Que no se te caga rafles, ¿eh? Carabaza Toma, enma, enma, enma Va Solito Listo, ya no puede salir Ahora sí no puede salir Ah, no puede Así Ahí estamos Vale, a la madera, la madera, la madera, la madera, no la para Men, no, ok, que vaya otro, ya está No mames, mi puto corazón No, es que el sonido es lo que a mí me da miedo Sí, me asusta Los sonidos, es que yo tengo mucho oído y me suenan muy fuerte Ustedes escuchan un... Sí Pero yo lo que escucho es como si una turbina de avión Sí Sí Pero no me creguen Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Así que después de esto me tengo que ir a afeitar ¿Cuántos hay? Toma, Emma ¿Podrías poner los bloques parejos? ¿Cómo le gusta jugar con el suspenso de ese pollo, tú? Me parece un poco irrisorio que se esté llenando ¡No! No, no, tú no has visto nada, ¿eh? La tiene Raffles Esto da mucha sandía, ¿eh? ¿Qué hay? Raffles, no puedo ver por la vaca ¿Pero qué había? Se va a morir Ah, plantalo, plantalo, plantalo ¿Queremos salvar el muerto, chicos? No Yo solo quiero que aparezca un creeper Eh, ¿tenemos camas? A ver qué lo estoy pensando A ver, se están cruzando, Empieza a poner tierra Que tengan espacio para moverse Si los armas llevan a conseguir madera Y le dan madera, por favor Entonces, en la valla Madera de doble, con el delfón Delgórico Gracias Aquí vamos separando los animales un poquito, ¿sabes? Tenga cuidado con lo que dice el bloque No, 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 no Después es decir que hay una mujer que guarda, yo creo Me hace gracia porque de tanto... Árbol No El tema es que no lo sabemos por rafles Men Es interesante porque antes de que se abra el cofre Ya les desaparecieron las cosas de adentro Elma, no te cruces por enfrente Ay, Dios Me estoy poniendo muy nervioso El pepe guatón Falta que le digan Guatón Guentón Guentón Guantanamo Guantanamo I am a fresh Mentiro Rirurirururiri Titi Riruriruriri Eh Espera, espera Rarfles no la agar Eh, Rarfles que estamos grabando Dinos que toca por lo menos Bomba Con la valla Calma Como si no hubiera pasado nada Ahí tiene Como si no hubiera pasado nada No vale No vale Si les digo, descarguen el Silent. ¿La descargan? ¿El qué? El Silent. ¿Y eso qué es? Es un juego como tipo Viernes 13. Hay que sobrevivir en una ca... bueno, una tipo como de pueblo. Hay que ir para subir el perro y escaparse. Pero tenemos un enemigo. Sí. ¿Cuánto tarda en descargarse eso? Pues a... un total de... unos puntos de 70. Ah, es poco. Elma, empieza a sacar a los bichos de acá porque estoy a punto de violar una oveja, ¿eh? Elma, mira. Elma, 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 mira. El, el cofre tiene nombre. El, el cofre el regalo de la boleta, el previso muera al beso. No me hace caso. Yo tengo una zanahoria. Bien. No, 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 no. Creo que se está pasando más atención así que a la zanahoria. Vamos a necesitar más de... ¡Carbón! Ahí. Raffles... Ah, vale. Amados, muévese, por favor. ¿Qué pedo? ¿Por qué tenía... ¿Por qué habían tres animales oliendo en el culo, tú? What the fuck? Raffles, muévese de ahí, por favor. Raffles, escúchame. Escúchame un segundo, por favor. Múyeme el caje. El tercero, el tercero, se va a todos. Me gusta las zanahorias. A ver, préstame las zanahorias. Préstame las zanahorias. Préstame las zanahorias. Me va agarrando ya la primera. ¿Por qué? Si va súper bien, Elma. Raffles, raffles, pico, 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 pico. Dale, 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 dale. Dale, que puede parecer hierro. Tú dale como sinubias en mañana. Eso, 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 eso. Má, 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 má. ¡Cuidado! Que camino flexi... Ya no sale más tierra, ¿eh? Que camino flexi, flexi... ¡Ey, la puta que te parió! La voy a tirar a la mierda. Tomar por culo, macho. Comida la bola. Me están dejando el corazón en el ojete. Así se hace. Como porción de comida. Así se hace, dice el desgenerado. Comida gratis tenemos ya, chicos. Comida gratis. ¿Me diste? No, no me diste nada. Sí, que te perdí, ¿verdad? Es que es el camino. Flexi, flexi. Tendere, tatantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantan. Tendere, tatantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Tienes 10 segundos, ¿vale? Voy a dar vuelta ¡Es muy bien! Entendí el concepto Las ovejas son más inteligentes que muchas otras personas ¡Eh! ¡Se está expandiendo! Hay que cocinar el hierro, hacer unas tijeras o matar a las ovejas lo más rápido posible ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están estados a la casa? ¡Ay! ¿Por qué? ¿Nos tenemos para calentar el hierro? Sí, 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 está calentándose Bueno, a ver Tenemos un hierro, ya vean, se lo hace más Hay carbón ¡Ame, ame, ame! ¿Qué tiene de espadera? Tenemos 5, lo cual está 1 de lana ¿Si matamos a un ovejas a quien está así, lo talán a un ovejo? No ¡Ay! ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Pollito! No, me disculpa Por culpa de él No, sí No, sí No, sí Si a mí me está generando una claustrofobia Vivirte 5 personas Bueno 5 personas Tres, no, tres vacas 8 ¡La vaca, la vaca, la vaca! ¡Se mató! ¡Se fue! ¡Se fue, se fue! ¡Se fue! ¿Sí? ¿Y si nos tropeó algo? Seguro que esto funciona así, chicos Es que no creo ¡Aaah! Te lo juro, ¿eh? ¡Alarma, espada! Me está traumatizando bastante Vivir aquí dentro, ¿eh? Es claustrofóbico la madre ¿Qué claustrofóbico? No, no soy claustrofóbico Soy espaciodependiente ¡Vete de aquí, coño! Ustedes... Ustedes vieron la película Resplandor Cuando el tipo se vuelve loco Yo voy a salir con un H A matarlos a todos De aquí dentro Cada vez menos espacio Yo no quiero decir nada Y a mí me quieren mandar a dormir Con todos estos bichos Sonando alrededor ¡Ay! ¡Ay! ¡Pégueles! 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 ¡No los tiren, eh! A ver si suelta algo Experiencia Vale, tengo una antorcha Ya no necesitamos dormir Bueno, tres noches Tenemos tres noches Para conseguir lana Necesita... Necesitamos una... ¡Eh! Espera, Rafa, espera No lo agarres, no lo agarres Vale Tenemos hilo, hilo Y un porongo Tanto el porongo Habría que poner Lo menos Mantener viva A la vacaceta Tengo semillas Enma ahí arriba, eh ¡Eh! ¡Conejo! 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 ¡Pues muerto! ¡Ay! ¡Es que se me cayó la mierda! ¡Arre! ¡Conejo! ¡Ahora tengo que se acaba de suicidar! ¡Qué pedo! ¡Abre la... ¡Dame piedra, por favor! Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho Este capitulín De ser así Dejen un buen like Y nos vemos ahí siguiente ¡Chau chau!